Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 y para no perder la costumbre, como siempre, todos los vídeos que hago últimamente empiezo disculpándome por la falta de contenido y no haber estado tan activa por aquí, por YouTube y por Twitch pero bueno, para aquellos que no lo sepáis, he estado con el trabajo, estoy ahora mismo trabajando y al mismo tiempo por las tardes con clases del máster entonces mi tiempo es bastante limitado, los fines de semana llego súper cansada y con un montón de cosas de la semana por hacer, entonces bueno pero todo esto va a cambiar de cara al 28 de febrero porque como bien sabemos todos y para aquellos que lo sepáis, este es vuestro vídeo, el 28 de febrero, lunes se lanza finalmente, sale finalmente Ends of Dragons, la última expansión en principio de Guild Wars 2 ya tenemos hora confirmada, a las 6 en horario español nosotros vamos a estar desde las 4 en horario español haciendo un pre-show con Vortus y bueno, preparándonos para el hype y para jugar desde el primer momento esperemos y recemos a todos los dioses para que funcionen los servidores y no se caigan aunque bueno, nunca se han caído, siempre han funcionado de maravilla entonces seguramente vaya todo como la seda pero bueno, este vídeo básicamente es un poquito un resumen de cómo van a ir cómo voy a gestionar la expansión cómo voy a ir haciendo los streamings y cómo voy a ir haciendo los vídeos sé que me falta y sé que dije que iba a hacer un vídeo de Lore de Guild Wars 2 la historia oculta de Kansa pero el problema ha sido mi falta de tiempo que me hubiera gustado hacerlo antes de la expansión pero bueno, como ahora con la expansión vamos a tener todavía más información creo que os voy a poder traer esos vídeos mucho más completos y mucho mejor preparados con mucho más imágenes y mucho más contenido que el primer vídeo pero bueno, por si queréis saber un poquito cómo funciona Kansa o todo lo que sabemos de Kansa todos estos años atrás a raíz de Guild Wars Factions podéis pasaros por mi canal el vídeo lo voy a poner en la caja de descripción para que no vayáis un poco sin conocer lo que es la historia y la tradición y la cultura de este continente que vamos a visitar bien, además de esto quería comentaros ya sabéis mi horario por las mañanas y por las tardes está completamente ocupado pero a partir de las 9-10 de la noche vamos a estar todas las noches un poquito, un ratito salvo que haya alguna excepción o lo que sea dándole a la expansión me lo voy a tomar con mucha calma dado que mi horario es bastante, bastante, bastante complicado así que si queréis pasaros para comentar conmigo la historia sin spoilers, por favor, no me hagáis spoilers no seáis mala gente y comentar pues qué os está pareciendo qué opináis qué le veis de bueno, qué le veis de mano os invito a que os paséis por mi canal de Twitch y si no conocéis mi canal de Twitch os lo dejo por la caja de descripción darme follow que por allí estoy más activa que por YouTube pero aparte van a volver me gustaría que volvieran los directos nocturnos de otros juegos pero bueno, eso es un tema aparte que nos repercute en Guild Wars 2 en principio mañana sábado hoy estoy grabando este vídeo viernes 25 a las 6 de la tarde pues mañana sábado estaremos toda la tarde toda la tarde nos vamos a hacer un maratón de Guild Wars 2 para crearnos el personaje que vamos a llevar a Canza y aparte por supuesto también vamos a hacer algunos logrillos que nos quedan para atrás bastantes logros pero bueno, se hará lo que se pueda y vamos a hablar un poquito del hype de lo que esperamos de lo que queremos cómo va a ser el lunes ¿vale? así que estáis todos más que invitados al canal de Twitch pasaros por ahí vamos a estar toda la tarde ya os lo digo toda, 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 toda la tarde y bueno el domingo en principio en principio no haré nada ¿vale? estará Vortus en su canal pero el lunes el lunes el lunes es cuando se viene se viene gente se viene el hype por fin ya está aquí llevamos muchísimo tiempo esperándolo y finalmente está aquí finalmente Ananet por supuesto hasta el último momento no ha revelado a qué hora iba a ser el lanzamiento de este juego pero bueno más o menos todos estimábamos atendiendo a ocasiones pasadas a su contenido a los parches que van lanzando todos estimábamos que iba a ser en una hora en concreto es decir a las 6 de la tarde pero hasta hoy hasta hoy hoy hace 3 horas hasta viernes 25 hace 3 horas no nos han confirmado de manera oficial que efectivamente este juego esta expansión va a ser lanzada el 28 de febrero a las 6 de la tarde en el horario español como veis ahí a las 9 de la mañana en PST ¿vale? dependiendo de donde seáis pues ya sabéis el cambio horario pero bueno ya hasta aquí las críticas por lo visto por lo que podemos ver son bastante buenas ya ha habido mucha gente que ha podido probarlo partners también lo han podido probar y en principio pues la gente está bastante contenta a ver qué pasa a ver qué pasa yo ya os digo nos lo vamos a tomar muy de chill pero el lunes le vamos a dar a tope o sea desde las 4 de la tarde hasta las 6 vamos a estar comentando viendo vídeos generando hype quiero leeros vamos a estar en Multistream por tu y yo ya os digo para que nos comentéis todas las teorías todo lo que pensáis todo lo que queréis ver ¿vale? y a partir de ahí a partir de las 6 en cuanto abran nos vamos a poner a saco con la historia pero a saquísimo a saquísimo y a partir de ahí el martes aquí en España fiesta por lo que también podremos jugar todo el día por la tarde toda la tarde ¿vale? y miércoles por la noche cuando venga de clase jueves por la noche viernes por la noche los fines de semana ¿vale? pero bueno que sepáis que va a ser un contenido light un poquito con calma con mucha mucha calma porque lo que queremos es que la expansión nos dure bastante tiempo así que nada con esto me despido gente era un vídeo para contaros un poquito cómo está la situación cómo vamos a hacer y organizar este contenido y que bueno que sepáis que si queréis puedo resubir los directos de Twitch a YouTube ¿vale? los intentaré cortar para que se quede solamente lo que es en gameplay de la expansión para que aquellos que queréis y tenéis interés pues lo podáis ver siempre me lo podéis dejar en la caja de comentarios cualquier sugerencia cualquier duda o lo que seáis y yo intentar responder con la mayor brevedad posible pero si no lo siento lo siento pero bueno de vez en cuando cada fin de semana cada dos semanas me pongo un ratito y una tarde y me pongo a tope con los comentarios dicho esto os espero mañana sábado a partir de las 4 de la tarde en mi canal de YouTube y el lunes a la misma hora gente tener un feliz inicio de expansión y nos vemos chao chao que se me había olvidado comentaros que estamos con un sorteo activo hasta el día 27 hasta el domingo 27 regalando una montura pero creo que me parece que ya no está actualmente esta montura que era una pasada la montura del chacal con diseño de tigre para celebrar el festival lunar no está ya el chacal de tigre blanco pero bueno podéis participar solamente dándole a retweet y follow en mi cuenta de Twitter y podéis ganar un valor similar a los 1600 gemas vale de lo que queráis de lo que yo pueda regalar en la tienda de gemas pero con esa cantidad 1600 gemas además os recuerdo que para el lunes estaremos también sorteando cositas muy sorpresas ya veremos ya veremos así que recordad pasaros por mi canal de tweets para participar el lunes en el especial de la expansión y en los sorteos que salgan en el directo y por Twitter donde os dejaré ahora en la caja de descripción de vídeo el enlace de este tweet para darle retweet y follow en mi cuenta de Twitter y poder participar ahora sí chao chao